Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de Él, lo oculto, su eterno poder y deidad, las de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que ninguno tiene excusa. Todo el mundo tiene esa revelación, entonces, y se vuelvo a decir, ¿verdad?, los tracatracas que están metidos hasta por allá en la selva, donde no ha llegado la Biblia, donde un misionero no ha llegado, donde tendrán excusa, no tienen excusa. Serán juzgados también delante de Dios y ellos podrán argumentar en su idioma natal tracatraca, ¿verdad, Señor? Pero, y Dios que entiende tracatraca, ¿verdad? Y dice, Señor, pero a mí nunca me hablaron de ese Jesús, ni un misionero llegó, nadie nos predicó, Internet no llegó a donde estábamos, ni radio tuvimos. ¿Y cómo? O sea, hubieron tiempos así, donde hubieron gente, civilizaciones totalmente apartadas, y que esta luz no les alumbró, no tuvieron esta revelación, perdón, una revelación especial, pero tuvieron una revelación general, el universo, la creación. Hasta a los niños, ¿verdad? Hay un cantito por ahí que les cantan que dice, no hay reloj, sin relojero. O sea, ¿cómo no podías a darte cuenta que tenía que haber un creador viendo el universo, viendo una puesta de sol, viendo la naturaleza, pensando en cómo un bebé es concebido en el vientre, formado allí, vida concebido allí, a más adelante la ciencia se dedica a estudiar el cuerpo humano, y han encontrado que los ojos es este, tan complejo que solo un creador todopoderoso pudo haber hecho ese diseño. Todo el mundo tiene esa revelación, y por esa revelación Dios dice, no, no necesitan más, debería bastarte contemplar el universo y la creación para saber que hay un Dios, de modo que no tiene excusa. Lógicamente, el juicio para ellos será menor que para quienes sí hemos tenido otro tipo de revelación. ¿Cuál es el otro tipo de revelación? La revelación especial. Ahí está. ¿Qué es la revelación especial? Ya vemos que la revelación general es la creación del universo. Todos lo tienen, no hay excusa. La revelación especial es aquella revelación que Dios ha hecho, pero no a todos. No se la ha dado a conocer a todo el mundo. Por ejemplo, Dios se le reveló a Moisés, y aún dice, se le presentaba, cara a cara, y hemos estudiado lo que eso significa. Se le presentó a Dios, a Moisés, de esa manera. A Ezequiel, si usted lee al profeta Ezequiel, las visiones que se le manifestaban a este profeta, no les eran manifestadas a cualquier persona. Las revelaciones de Juan, el apocalipsis, no son revelaciones que se le manifiestan a cualquiera. Esa es una revelación especial. Jesucristo encarnado es una revelación especial y privilegio de unos pocos que vivieron en la época. Pero Lázaro, Marta y María se sentaban y cenaban con Él. Los discípulos lo vieron y hablaron con Él, y recibieron enseñanzas con Él presente en carne y en espíritu, literalmente hablando. Eso fue una revelación especial. La Biblia es una revelación especial que nosotros tenemos, que muchas personas marginadas en junglas nunca han tenido. Ellos solo tienen la revelación general. Nosotros tenemos una revelación especial. Y en diferentes traducciones. Y tenemos enseñanzas. Eso es especial. Ahora, Dios en el día del juicio no nos va a juzgar igual a nosotros que tenemos revelación especial que aquellos que solo han tenido revelación general. Jesucristo dijo, ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Porque si Tiro y Sidón hubieran tenido la revelación que tú tienes, si ellos hubieran visto los milagros, los prodigios, las señales que tú estás viendo, de seguro te digo que ellos se arrepentirían. Por eso les digo, dijo Jesús, que en el día del juicio el castigo será menos severo para ellos. A más revelación, más severidad en el juicio. Así que tanto más conocimiento tenemos, menos excusa. De por sí que no hay excusa, nomás con la creación. Ahora antes, más vida y más vida y más vida y más enseñanza y más... ¡Ay ya no quiero aprender! Igual ya con lo que sabe basta. ¿Verdad? Que es más con la creación, nomás ya basta.